En esta tarea vamos a ver cómo esconder el fondo cuando estamos realizando una videoconferencia. Como habéis visto, ahora me estáis viendo a mí, pero no estáis viendo lo que está detrás. Tengo como una especie de pantalla con el título del curso y eso, pero no estáis viendo el resto de paredes o de muebles de mi casa. Esto es una función relativamente reciente de las aplicaciones de videoconferencia. Evidentemente está pensada para aumentar la privacidad de los usuarios de aplicaciones de videoconferencias, pero no todos los ordenadores pueden realizarla. Si el ordenador es un poco antiguo, seguramente cuando vayáis a buscar las opciones que ahora os diga, o no estarán o directamente os dirá que no se puede debido a la capacidad del ordenador. Pero bueno, yo creo que un ordenador de unos 3, quizá 2, entre 2 y 4 años, sí que seguramente sí que lo va a poder hacer. Si es más antiguo, quizá ya no. Entonces, en la ventana previa, antes de empezar la videoconferencia, aquí arriba a la derecha veis una especie de varita mágica que pone cambiar fondo. Y al mismo tiempo una especie de pirámide con una raya vertical en medio. La pirámide esta simplemente es para cambiar, ¿veis? Lo habéis entendido ya al verlo. Para cambiar la orientación. Ahora mismo yo me estoy girando hacia mi propia izquierda, pero veo que mi cabeza se ha girado a la derecha y a lo contrario. Esto es lo que van a ver los demás participantes. Pero para mí es extraño. Yo, cuando estoy frente a un espejo, si giro a la izquierda, voy a la izquierda. Ahora estoy conforme estaría frente a un espejo. Pero habéis visto que el fondo y el resto ha cambiado porque esa no es la posición natural. Entonces, bueno, en principio conviene esta opción no activarla, no tocarla, porque si no, aunque nos veamos bien nosotros, será más raro para los demás. Y aquí al lado con la varita mágica sí que está la de cambiar el fondo. ¿Vale? La propia aplicación tiene una serie de fondos predefinidos por los que podemos cambiar, pero al mismo tiempo podemos, con el botón más, subir cualquier imagen que nosotros tengamos en nuestro ordenador. En concreto he subido esta, que es la imagen corporativa del curso, pero puede ser cualquier otra. Y una vez hemos elegido el fondo que queramos, ya podemos iniciar la reunión y se nos inicia evidentemente con la imagen del fondo. Ahora estoy en la reunión. Igualmente, arriba a la derecha, aunque tengamos la videoconferencia iniciada, hay un botón con tres puntitos que nos deja también cambiar el fondo virtual y elegir otros. Incluso una opción de difuminado que sí que se ve el fondo que está captando la webcam, pero simplemente lo difumina un poco. No es que te lo cambia por otro completamente diferente. No es que te lo cambia por otro mundo.